Bienvenidos todos y todas a este acto, Desenterrar la memoria. Dentro del programa del Festival Robert Capa estuvo aquí. Continuamos con la edición número 4 de este festival que nació muy cerquita de donde estamos, en Peyronceli 10 y en el que contamos con la presencia hoy de Álvaro Falquina y de Alfredo González Ruibal, miembros del equipo director y miembros del equipo de arqueólogos que han estado haciendo ese trabajo fabuloso aquí en Peyronceli en el número 6 y 8 donde fueron bombardeados aquellos edificios y que hoy nos van a presentar el resultado de sus investigaciones. En el programa de hoy vamos a ver inicialmente un breve documental de ese trabajo, de cómo se desarrolló, titulado Arañar la tierra y luego a continuación ellos intervendrán presentando el resultado de esas investigaciones. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Saludos. Buenas tardes. Hola, gracias a todos por venir aquí. Sí, vale. Bueno, como decía José María, lo que vamos a hacer es hablar de los resultados de las excavaciones. Estamos en estos momentos acabando el informe de las excavaciones donde estarán todos los resultados una vez ya procesados los datos. Lo que vamos a presentar aquí es fundamentalmente un avance, eso me voy a encargar yo, pero antes mi compañero Álvaro Falquina lo que va a hacer es una contextualización del fenómeno de las chabolas desde un punto de vista histórico en el caso de Madrid para entender lo que nosotros hemos excavado durante el mes de octubre en el marco más amplio de la ciudad. Si quieres añadir algo Álvaro, si no damos paso al documental, bien, pues vamos a proceder a ver Arañar la tierra, orgullo y memoria. Esto es una forma de construir memoria democrática, recordar de dónde venimos. Trabajar con la memoria de las personas es una cuestión de justicia transicional y memoria democrática. Aquí hay una historia muy importante que rescatar. La cultura no es cultura si no es grupal, si no se divulga, si no se conoce, si no se comparte. Han comenzado las excavaciones para dar a conocer no solo la memoria de nuestra ciudad, sino el patrimonio de nuestra ciudad. En un distrito que siempre hemos reivindicado como uno de los ejes culturales de la ciudad de Madrid. Está aquí en Entrevías, al lado de Peronceli. La idea de este proyecto surge en el año 2018, cuando un día paseando justo por esta plaza, cuando nos encontrábamos defendiendo Peronceli X, vimos que a simple vista, frotando con el pie, aparecían unas losas hidráulicas de comienzos del siglo XX. Eso nos hizo sospechar que todavía se podían encontrar aquí los restos de aquellas viviendas bombardeadas. Nos pusimos en contacto con el arqueólogo Alfredo González Ruibal y constató que efectivamente sería un lugar interesante de excavar, puesto que en más de 80 años no había sido edificado tras la Guerra Civil. Estamos excavando unas casas que fueron bombardeadas en la Guerra Civil y después reocupadas de diversas maneras hasta los años 70, en forma de chabolas. Este es un proyecto de arqueología de la Guerra Civil. La Fundación Anastasio de Gracia, con un equipo del CSIC liderado por Alfredo González Ruibal, está excavando un solar cercano a la Casa Peronceli, la famosa casa de entrevías fotografiada por Robert Capa en la Guerra Civil, con esas marcas de metralla, esos niños fotografiados a su entrada. Y este es un solar cercano, donde hubo un edificio también dañado por los bombardeos y que se utilizó en la posguerra por los emigrantes que venían a Madrid a buscarse un futuro en aquellos años difíciles para la construcción de estos asentamientos chabolistas que se dieron en entrevías en los años 40-50 y que permanecieron prácticamente hasta los años 70. Esto es parte de la historia de Vallecas, pero también parte de la historia obrera de Madrid. Llevo toda mi vida viviendo aquí y sí que bien es cierto he visto una evolución, y una evolución muy rápida, que es a raíz de que se descubrieron que esas casas bajas fueron bombardeadas durante la Guerra Civil y aún siguen en pie, pues he decidido crear un museo que me parece muy bien, porque en estos barrios hace falta. Con esta excavación lo que se trata es de poner en conocimiento la memoria de nuestra ciudad, el patrimonio de nuestros distritos y unirlo a ese centro de interpretación de los bombardeos que tendrá lugar en Periodceli 10, justo aquí al lado. El proyecto está financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Financia proyectos de investigación que al mismo tiempo lo que quieren hacer es mantener viva esa memoria de la violencia política, de la dictadura, para aprender de los errores del pasado y construir una sociedad más democrática y más libre. Me parece que el proyecto que están desarrollando aquí es estupendo, está muy bien, no solo por el componente de investigación, el componente científico que puede tener, que está sacando a la luz los restos de una historia triste, pero que hay que recordar, sino también porque este tipo de actividades siempre genera un interés en los alrededores, en los colegios, en los vecinos, que se acercan a ver qué está pasando y es una manera de crear aquí una especie de centro de interés, un foco cultural. Estas excavaciones son de capital importancia para el barrio de Entrevías, para el distrito de Vallecas y también para la memoria de todas y todos los españoles. Porque, por un lado, se está poniendo sobre el tapete los bombardeos, sobre personas, sobre civiles, que hubo en la guerra civil y que fueron las primeras agresiones que hubo en guerra contra personas civiles, de manera organizada. Pero también es recuperar un espacio que ha estado baldío, ha estado enerial y que ahora, gracias a estas excavaciones, se está poniendo en valor. Lo que están haciendo aquí los arqueólogos es arañar la tierra, quitar la capa del presente y llevarnos a la transición y después a lo que es el franquismo y la dictadura. Están quitando tierra que casi podrían ir destapando como ese corte geológico de la historia de Madrid por etapas, ¿no? Como estamos en un descampado donde se ha ido acumulando basura e impunidad de una democracia que ha dejado bajo tierra realmente toda esa historia con la que nos conectamos. Nos olvidamos que la ciudad de Madrid se construyó, sobre todo a partir de la posguerra, que es cuando triplica su población, muchas veces muy pobre, que vino aquí sin ningún tipo de recursos y que construyeron su vida empezando de cero en condiciones extremadamente duras. La basura es lo que está cubriendo todo este solar y la basura nos explica lo que somos por encima de lo que decimos que somos. Queremos ver un poco todos esos momentos de ocupación para conocer la historia reciente del barrio. El interés que tiene es el poder asomarnos a diferentes estratos de la historia urbana de Madrid durante cuatro décadas. En este solar se levantaba una casa de dos pisos en la que vivían unas 70 familias. Al desenterrar este solar lo que estábamos viendo es cómo vivía esa población humilde y que fueron los machacados por los bombardeos de la Guerra Civil Española. No había ningún objetivo militar. La idea de esos bombardeos era aterrorizar a la población civil. Las personas que aquí vivieron sufrieron un bombardeo, sufrieron las consecuencias de la guerra y hoy los vecinos que pasamos por aquí tenemos que conocer cómo sufrieron, cómo vivieron esos bombardeos, cómo sufrieron los niños y las niñas. Las imágenes de Robert Capa son muy significativas. Llegamos hasta aquí gracias de nuevo a aquella fotografía que Robert Capa tomó en Peyronceli 10. El estudio comparativo de la secuencia de la hoja de contactos que se conserva en los archivos nacionales franceses con la colección de crónicas de retaguardia y gracias a las fotografías de José Latova pudimos identificar que el edificio que aparecía en ese pequeño negativo de Robert Capa se encontraba ubicado aquí a mi espalda, donde se está realizando actualmente la excavación arqueológica. A continuación de las fotografías que toma ante la fachada de Peyronceli 10 aparecía otra de un edificio en el que una de las zonas estaba dañada. Tuve la suerte de ser concejal presidente cuando se identificó estos suelos y esta casa que tenemos enfrente con las fotografías de Robert Capa y enseguida nos pusimos manos a la obra para apoyar desde todos los puntos de vista pues esta recuperación de la memoria y estos espacios. El sufrimiento de la población aquí se ha visto reflejado en las excavaciones que se están realizando en este momento y todo parte de un punto de referencia que es Robert Capa. Es decir, que desde una fotografía se ha montado un trabajo cultural excepcional que termina con la recuperación arqueológica de los restos. Yo conocía ya este lugar por la casa que fotografió Robert Capa y ahora he aprendido cosas nuevas que personalmente me han enriquecido que también tienen un gran beneficio para el contorno en el que se encuentran. Es decir, es de una gran importancia cultural y la cultura es algo grupal, no es algo individual. Me ha impresionado ver la casa que fotografió Robert Capa, que pudieran vivir ahí 14 familias en un espacio tan reducido, una infravivienda, con unas humedades y unas condiciones verdaderamente pésimas para una vida digna. Un hecho relevante es precisamente el interés que despertó en muchas de las personas que habitaron Peyroncelio X la oportunidad, gracias a la fundación y al trabajo de toda la plataforma, de vincularse y de luchar porque su vida cobrase dignidad siendo trasladados a unas casas dignas y, por otro lado, el empeño en poder utilizar este espacio como un lugar museístico que no solo a nosotros nos interesa, sino sobre todo, y también a las personas que habitaron Peyroncelio X. Yo soy el director de la intervención arqueológica, soy un arqueólogo especializado en el pasado contemporáneo, es decir, en la arqueología del siglo XX y XXI, y tengo conmigo un equipo de arqueólogos e historiadores que tienen también mucha experiencia en el estudio arqueológico de la guerra civil y del franquismo. Desde un punto de vista arqueológico, esta excavación es muy interesante porque nos permite conocer la vida cotidiana de las personas de este barrio a lo largo del último siglo, no solo a través de los testimonios y de la documentación, sino también de la propia cultura material, las casas, los objetos y las cerámicas que utilizaban. Hemos descubierto que se conservan bien los restos de las casas de antes de la guerra, que fueron bombardeadas en el año 36. Hemos llegado a niveles arqueológicos muy rápido, entre 5 y 15 centímetros estamos ya en niveles de los derrumbes de la casa, niveles de suelo. Al principio había solo dos habitaciones y a medida que hemos seguido avanzando, estamos viendo más habitáculos alrededor de esas dos. En lugar de las casas bombardeadas, hemos encontrado las chabolas que se construyeron sobre sus ruinas. Esos aspectos de pobreza que nos podíamos imaginar, el tamaño muy reducido de las chabolas, tenían 10, 15, 20 metros cuadrados, en ellos vivían familias numerosas muy hacinadas. Esas chabolas se empezaron a construir a mediados de los años 50. Desde los años 40 ya la gente empezó a entrar en esas casas provenientes de la migración interior en el país debido a la pobreza y el mal estado que había en muchas de las regiones del país. Después de la guerra civil, durante la posguerra, había mucha hambre, había mucha pobreza y había mucha necesidad. Entonces la gente tuvo que emigrar. Las chabolas están muy bien conservadas, entonces hemos podido entender mejor cómo estaban construidas, con muros de escombro, pavimentos que reaprovechan baldosas de edificios bombardeados en la guerra civil. Esos restos de muros serían de las casas bombardeadas en el año 36. Aprovecharon una parte, habría muros que estaban derruidos completamente o casi completamente, entonces tienen que levantar muros nuevos. En algunos casos roban ladrillo hueco, pero en otros casos directamente hacen los muros con escombro. Y nos han contado que iban a Mercamadrid, cogían cajas de pescado y las utilizaban para hacer encofrados, es decir, una pared por un lado, otra pared por otro, las elevaban y rellenaban todo el interior con esa masa de escombro, barro, cal. Estas casas se hacían en una noche, al menos poner cuatro postes y una cubrición, aunque fuera un plástico, porque en el momento que había un tejado, la policía no los podía echar. Se empezaban a construirlas por la noche, hacían las cuatro paredes y venían las policías, los municipales, y algunos ponían la mano, yo no te digo de todos, pero algunos ponían la mano y los dejaban, se hacían los sordos. Entraban por la noche a un solar donde fuera, conseguían levantar unas paredes con cartones, lo que fuera, se le ponía un tejado y a partir de ahí ya podían ir construyendo su casa. En un momento dado, en los años 75, cuando estas chabolas se abandonan y realojan a la gente en casas del barrio, el hecho de derrumbar las casas, mucha gente dejó un montón de cosas. Eso nos ha permitido encontrar la cultura material, los objetos cotidianos que tenían las personas cuando vivían aquí en 1975. Los restos arqueológicos incluyen, por ejemplo, basura de distintos tipos, juguetes de niños, algunas cuestiones de ropaje, también plásticos, incluso discos. Discos de vinilo, de flamenco, que nos hablan de los gustos de las personas que vivían aquí, que procedían en buena medida de Andalucía. Es la época del boom demográfico, eran familias numerosas con 4, 5, 6 niños y eso es lo que se ve muy bien en los restos que nosotros encontramos. Sobre todo lo que tenemos son muchísimos juguetes. Tenemos cochecitos, tenemos un muñequito, tenemos un yo-yo, nos ha salido también una muñeca de goma, nos ha salido un dado, un reloj, pelotas de tenis, pelotas de goma, de estas que botan mucho, nos han salido varias también. Tenemos un tintero, tenemos un bolígrafo y tenemos un lapicero. Nos está hablando de la entrada de la educación formal dentro de ambientes que en principio eran marginales, pero que en un momento dado se van extendiendo a toda la sociedad. También aparecen muchos objetos de consumo que nos hablan del mayor poder adquisitivo que tienen estos habitantes de las chabolas en los años 70. Ropa, adornos, colonias, objetos de cosmética y cuidado personal. Empieza a haber un interés por el cuidado del cuerpo. A pesar de que era gente pobre y sin muchos recursos, fijaos que utilizaba un bronceador. La cuestión es que en este momento es cuando empieza toda la cultura de ir a la playa en España. Hasta ese momento esa cultura no existía. Este zapato de plataforma nos está hablando de la entrada de la cultura popular, de la cultura pop, en los años 60, en los años 70, en España, que deja de ser un país campesino y que se empieza a utilizar estándares culturales que tienen que ver con el resto del mundo. Entre los restos que hemos encontrado están las traseras de los edificios construidos en los años 20 y junto a las traseras encontramos un vertedero con un montón de restos que quedaron abandonados en los años 20-30, incluidos cerámica, objetos de vidrio, herramientas, restos de comida, chirlas. El haber vivido aquí y el reconocer esta zona y el haber tenido objetos como esos en las manos significa mucho para cada uno de nosotros. De ahí que sea importante la implicación del vecindario y del barrio. Es como descubrir la memoria de personas que han vivido esto, que todavía muchas de ellas afortunadamente viven y si no las recuperamos, como que esa memoria se va a perder en el tiempo. Es recuperar el pasado, pero también para entender el momento, el presente que estamos viviendo. En realidad es un escalonamiento de esa historia de la casa Peironceli ampliada a este solar contiguo que tiene también su propia historia, que está documentada fotográficamente y que tiene también su devenir, la experiencia de los que habitaron aquí, que están viniendo a la excavación para decir esa fue mi chabola, ahí vivió mi familia, lo cual resulta también hasta un punto conmovedor. Pasaban las balas por encima de nosotros, nosotros estábamos por aquí cogiendo espigas de las que se caían y venían las avionetas, nos tiraban pan. Mis padres, no, no, hijo, no ir a cogerlo, que después de eso tiran bombas. Trabajar al final con un equipo de arqueología sobre la memoria y el pasado de un barrio, para un antropólogo significa muchísimo porque estás literalmente disparando los recuerdos de la memoria del barrio. Se te acerca la gente, te empieza a contar cómo era la represión, cómo se vivía la pobreza y al final, quieras que no, lo relacionas luego con los objetos que van saliendo y vas comprobando todos esos testimonios, si son ciertos, si no. He estado viviendo desde mi infancia hasta los 18 años que pudimos comprar un piso aquí en la misma calle. Ahí vimos la vida, la gloria y el bienestar, porque aquí esto era catastrófico. Seis personas metidas en 10, 12 metros cuadrados. Cuando llovía, nos sentábamos todos en la cama, lloviendo con un paraguas en la cama, con unos barreños que poníamos por los chorros que caían. Los vecinos sobre todo nos cuentan cómo vivían en las chabolas. Al final es gente que tiene dos testimonios muy claros. Una parte que se acuerda sobre todo de su infancia, de cómo vivían, de la ilusión que les hacía quedarse hasta las 3 de la mañana, al fresco, corriendo por allí. Y luego está la parte en la que te cuentan muchos vecinos también el hambre que se ha pasado aquí, que cocinaban con placas de hierro. Las necesidades como se hacía antiguamente. Un orinal, una lata, en el campo, ¿cómo se podía? Yo vivía en una casita muy baja en la que teníamos un pozo negro para hacer nuestras cosas. Era una privilegiada porque muchos los tiraban a la reguera, había mucho barro, pasábamos mucho frío. Venían los falangistas con sus camisas y sus flechas y a la gente de trabajadores que estaban allí brindando y los pegaban cada paliza. Pero así, sin tono y su. Eso sí que tengo el recuerdo de lo que he vivido. Tenía 10 años. Estas excavaciones pues te traen a la mente cómo vivía la infancia. Cómo gozabas con la familia, cómo te trataban a los niños, que no había nada más que cariño y mucha pasión, mucha amistad, pero que las necesidades eran caóticas. Y a mi madre un día llegaron los falangistas y se las llevaron detenidas. Y las llevaron a un calabozo y le dieron aceite ricino. Al final es gente que se ha reconstruido su vida en paredes hechas con trapos, con cristales, sobre las ruinas de lo que había. No es fácil ni una razón para el orgullo el decir que uno ha vivido en unas chabolas. Sin embargo, cuando estas se convierten en objeto de interés para muchos más allá de los que las han habitado, me parece que también ayuda a la dignificación y a poner en valor la vida de quien haya habitado. Lo que aquí se está contando es su historia. Una historia que no es la de los grandes palacios, pero que es la historia al final de todos los ciudadanos de esta ciudad. Llegó muy de cerca, desde hace muchos años todo el trabajo de la Fundación. Practican esa memoria que tanto necesitamos, que tiene que ser intergeneracional. Desde el momento en que no cumple con todos los fuentes generacionales, hay una ruptura ahí y los jóvenes dejan de poder heredar precisamente todo eso que nos precede para tomar conciencia de este presente. Tengo cinco nietos y me gustaría que supiesen dónde yo me he criado, dónde se han criado sus padres. Nos parece que es muy importante recordar aquel pasado, aquella historia, lo que aquí se vivió con el hoy que estamos viviendo. Aquí vivieron personas en chabolas que fueron acogidas por sus vecinos que también habían venido de otras zonas de España. Para nosotros es fundamental el poner en valor esa acogida. Las personas que hoy también vienen a nuestra ciudad, que vienen de fuera, queremos que sean acogidas. Una de las cosas que está demostrando este proyecto de memoria es que también sirve para hacer barrio y sobre todo para dignificar un espacio tan degradado como es este, que está completamente olvidado por el municipio de Madrid. Con esto lo que estamos haciendo es darle un sentido, un uso a un espacio que es del ayuntamiento y que en vez de ser utilizado como basurero o aparcamiento, sea utilizado para conocer la memoria de nuestra ciudad y el patrimonio de nuestros distritos. La arqueología contemporánea es una arqueología que no ha sido normalmente considerada porque todo estaba en los libros, pero la arqueología puede ser verdaderamente activista rescatando esas memorias que no están contadas y que han sido invisibilizadas por el olvido o a veces porque han querido robar ciertas partes de la historia. Este espacio se tiene que convertir en un lugar que sea un lugar de memoria y un lugar de atracción, de cultura y de personas que vienen a conocer y a saber lo que ha pasado en este lugar durante décadas en España. Por eso es una competencia municipal, pero nosotros vamos a trabajar y vamos a presionar al Ayuntamiento de Madrid desde el gobierno para que este lugar se convierta en eso. No se entierre todo el trabajo y todas las excavaciones que se han hecho. Nosotros desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, desde el Ministerio, desde luego vamos a apoyar que esto se convierta en un lugar de memoria y en un lugar de recuerdo de esa memoria obrera, colectiva que Entrevías necesita. Lo que hemos conseguido es que este barrio sea reconocido por algo cultural y no por algo malo que siempre estaba en los medios de comunicación. Este barrio se merece tener una oportunidad con un desarrollo social. Yo creo que ha sido, digamos, la cara de un Entrevías que tenemos que superar para construir un Entrevías nuevo. El barrio es mi vida. De hecho, no solamente es mi barrio, sino que es el de mis hijos. La verdad es que esta excavación ha sido una de las más bonitas que he hecho en mi vida, no solo por la parte arqueológica, que es muy emocionante, sino por todo el apoyo que hemos tenido de los vecinos de Entrevías. Realmente ha sido un proyecto maravilloso desde el punto de vista de la arqueología comunitaria, de trabajar con esta comunidad. Me siento impresionado por lo que se está haciendo, por el poner en marcha la excavación, descubrir parte de nuestro pasado reciente y, por otro lado, me siento también con la motivación de que hay que pensar no solamente en la historia pasada de Entrevías, sino en el futuro. Todavía tenemos muchas excavaciones que hacer en otras zonas del barrio para mejorarlo. Me parece muy importante que los lugares como este se estabilicen y sean permanentes, sean focos culturales y radian cultura permanentemente. Para mí las excavaciones han sido la oportunidad de poner en valor en un barrio muy estigmatizado por el empobrecimiento el hecho de que hay una realidad cultural muy interesante y, sobre todo, la oportunidad también de, en esas zanjas que se han abierto, que también se haya abierto gran historia de muchos vecinos y vecinas. Esto nos dará vida, dará vida al barrio, que se enteren cómo hemos vivido, cómo hemos estado y todo lo que hemos pasado. Que, a pesar de eso, yo estoy súper orgullosa de mi barrio, Entrevías. También es importante que estos proyectos, como en este caso, los abrace la sociedad, los abrace las comunidades y creo que, en este caso, se ha conseguido. Si no hay un proyecto que le dé continuidad, es obligatorio tapar los restos que se han encontrado en este proceso y yo, sinceramente, creo que esto tendría que estar abierto, tendría que estar de vuelta al barrio y hace falta un proyecto que le dé vida y que pueda permanecer abierto por obras. Estoy de acuerdo en que financien para la memoria histórica y que el barrio no se apague. Gracias a la Fundación Anastasio de Gracia, gracias al Instituto del CSIC, gracias a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, gracias a todos los que estéis haciendo posible esto. Hay un trabajo maravilloso que hacen y es no renunciar a la belleza y al arte. Quiero decir, la cultura, en este caso, es un dispositivo que ha disparado la potencia de la memoria. Todo parte, a lo mejor, de una fotografía, pero desde ahí hemos visto cómo la memoria se multiplica. Con todo mi apoyo diría que esto continúe, que siga y que no pare, a ser posible que no pare. Es importante que todos sigamos empujando para que esto algún día sea realidad. Yo creo que esto es una forma también de recordar a toda esa gente que ha quedado olvidada, que ha quedado marginada en el discurso histórico, pero sin la cual no podríamos entender en el mundo en el que vivimos ahora. El barrio no hace a las personas, las personas se hacen al barrio. Tanto que hemos tenido que renunciar un lugar en la historia, sobre todo también la clase trabajadora, que a través de esto se demuestre que nos quitaron el pan, pero que también queremos las rosas y la belleza. Gracias. Aplausos. 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 Antes de dar la palabra a Álvaro, quiero agradecer el trabajo de la productora de La Selva y sobre todo del director del documental, Miguel Castaño, que ha hecho esta pieza que yo creo que es clara con todo el trabajo cubriendo durante todos esos días la excavación. Quería solamente citar eso. Álvaro, tienes la palabra. Muchas gracias. Lo primero de todo, muchas gracias por asistir. No os veo a nadie. Esto parece un concierto de rock. Perdona que te interrumpa atrás. Si alguien quiere hacer alguna pregunta durante nuestras intervenciones, la idea es que esto también sea de alguna manera un diálogo en el que se pueda comprender todo vuestro trabajo y, bueno, pues si queréis participar nos dais una voz porque como dice Álvaro no os vemos y os atarcaremos el micrófono. Bueno, pues como decía, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a la Fundación Anastasio de Gracia por haber hecho posible tanto el proyecto como esta presentación. Muchas gracias al barrio y muchas gracias al equipo de producciones de La Selva porque ha hecho un trabajo maravilloso con este documental. Yo voy a intentar ser breve, a ver si lo consigo, haciendo una pequeña contextualización del trabajo que hemos realizado que se presentaba en el documental y en el cual luego profundizará mi compañero Alfredo entonces voy a hacer una pequeña voy a tratar de hacer una pequeña contextualización sobre la arqueología el fenómeno de la autoconstrucción porque no voy a hablar solo de no, prefiero no utilizar el término de chabola aunque es perfectamente legítimo pero prefería hablar de autoconstrucción y viviendo en general en el contexto del Madrid del siglo XX y principalmente en el contexto del Madrid franquista para poder entender un poco mejor tratar de hacer ver la importancia de una arqueología de este tipo como la que hemos realizado. para mí este proyecto personalmente ha sido muy interesante y también pues por las cuestiones que decía Alfredo en el documental pues por el trabajo arqueológico en sí porque el contexto es muy interesante por la acogida que ha tenido dentro del barrio pero además para mí ha sido importante porque ha sido importante emocionalmente a mí este proyecto me conecta mucho con mi historia personal porque yo soy del barrio de Lavapiés yo me crié hasta los 12 años en una corrala en la calle Lavapiés vivíamos en una casa de 18 metros cuadrados 5 personas y posteriormente antes de que nos realojaran conseguimos dos casas entonces 36 metros cuadrados 7 personas con mis abuelos etcétera etcétera y con las cuales conectaba emocionalmente de manera bastante directa por esta cuestión familiar y personal para mí es importante entender de alguna manera la cuestión de la vivienda en el Madrid del siglo XX porque es muy explicativo de la historia de varias generaciones de la mayor parte de nuestras familias y más en barrios como Vallecas o como puede ser Lavapiés porque además en este caso se ve bien cuál ha sido la evolución histórica a través del estudio de las viviendas ya fueran promociones públicas privadas o fuera por medio de la autoconstrucción de las chabolas y esto es lo que voy a tratar un poco de sintetizar precisamente viniendo del barrio de Lavapiés en todo momento para mí siempre está muy presente la figura de Arturo Barea que narró la vida de mi barrio precisamente del centro de Madrid en su trilogía de la forja de un rebelde principalmente en la forja narró la infancia e hizo una caracterización bastante acertada y bastante interesante y bastante explicativa de lo que era Madrid sobre todo en el primer tercio del siglo XX antes de la guerra civil aquí tengo un fragmento de la forja en el que Barea hablando del Madrid de su infancia narra que siempre hay un fondo de ruido que domina a todos una onda más tenaz que las demás que se oye siempre Madrid viejo mi Madrid de niño es una oleada de nubes o de ondas no sé pero sobre todo sobre todos los blancos y los azules sobre todos los cantos sobre todos los sones sobre todas las ondas hay un leitmotiv abapiés Madrid terminaba allí entonces era el fin de Madrid y el fin del mundo con ese espíritu crítico del pueblo que encuentra la justa palabra que ya hace dos mil años se llamaba la voz de Dios vox populi vox dei el pueblo había bautizado los confines del barrio había las Américas y había además el mundo nuevo y efectivamente aquel era otro mundo hasta allá navegaba la civilización llegaba la ciudad y allí se acababa allí empezaba el mundo de las cosas y de los seres absurdos la ciudad tiraba sus cenizas y su espuma allí la nación también era un reflujo de la cocción de Madrid del centro a la periferia y un reflujo de la cocción de España de la periferia al centro las dos olas se encontraban y formaban un anillo que abrazaba la ciudad me parece interesante rescatar este texto porque en realidad esto que narra Arturo Barea es lo que después sobre todo durante la guerra civil hasta la guerra civil y posteriormente estas dos olas que se encontraban y formaban este anillo que abrazaba la ciudad en esa zona de las rondas pasado a Tocha pero que no llegaba todavía hacia lo que actualmente es la M30 posteriormente se desplazó en una pequeña onda expansiva un poquito más y entonces esto que narra Arturo Barea para los finales de los años 10 los años 20 luego es lo que veremos que ocurre con los barrios de la periferia que el municipio de Madrid se anexiona principalmente a partir de finales de los años 40 y principios de los años 50 y entonces ahí tenemos desde Bicálvaro hasta Campamento y Batán la anexión de un montón de territorio de municipios que es donde previamente se van a construir los barrios chabolistas que son los que acogían a las personas que después de la guerra civil tenían que huir de sus regiones principalmente del sur y del centro del país por unas muy malas condiciones y por pasar mucha necesidad tenían que acudían a Madrid y ahí es donde construían sus barrios la imagen que tengo aquí que presento es una imagen en la que se ve bien cómo crece Madrid ese Madrid de la posguerra el primer plan general de ordenación urbana que se desarrolla en Madrid se redacta después de la guerra civil se redacta por parte de Pedro Vidal urbanista perteneciente a Falange y que es el que se encarga de redactar este proyecto lo redacta en el año 41 no se aprueba como ley hasta el año 46 pero en buena medida y una vez despojado de los valores falangistas que originalmente teñían un poco el proyecto en realidad en buena manera es como luego se desarrolla la ciudad el proyecto urbanístico de expansión de Madrid a partir de esa época la cuestión es que aquí se empiezan a ver pues esa idea de los dos cinturones de circunvalación que posteriormente muy posteriormente y no exactamente de la manera que Pedro Vidal había proyectado serán la M30 y la M40 es donde se desarrolla bueno donde él ya plantea la posibilidad de la anexión de los municipios algo que ya se hacía antes de la guerra civil plantear la anexión de algunos de los municipios limítrofes que luego darán lugar a estos barrios de los que estoy hablando como este como Vallecas o como Vicálvaro Moratalaz La Elipa etcétera Caravanche el Alto Caravanche el Bajo bien en este plano lo que vemos es como principalmente siguiendo el plan Vidagor del año 46 pero principalmente a partir del plan de urgencia social del año 57 el cual incluye la iniciativa privada para la construcción de los nuevos barrios de Madrid que harán que se absorba un triple de la población que el municipio ya tenía hasta ese momento se ve como hay un Madrid que es el Madrid de la Almendra Central que es el Madrid imperial hay un Madrid que es el Madrid del siglo XIX que es el Madrid del ensanche que llega hasta los límites de lo que es el municipio de Madrid hasta que se anexionan estos pueblos de la periferia y vemos como en la mayor parte de las zonas limítrofes del municipio de Madrid antes de la anexión de los municipios limítrofes que es donde se construyen los barrios de Chabolas que ya existían en muchos casos previamente como por ejemplo en el puente de Ventas como por ejemplo en el puente de Vallecas esos barrios de Chabolas el éxodo rural ya existía ya estaba habiendo una afluencia de personas en torno a la capital previos a la guerra civil el plan Vidagor y esta anexión de los municipios y esta expansión del municipio de Madrid lo que hace es empezar a construir todas las nuevas promociones normalmente a partir de los años 50 y gracias al apoyo de la iniciativa privada es donde se construye todo el Extrarradio de Madrid sobre principalmente muchos de los barrios de Chabolas entonces aquí lo que vemos es una colisión entre los planes administrativos del régimen de la administración de la ciudad y de cómo enfocan y planean que crezca y que se expanda la capital cómo entra en colisión con un movimiento desde abajo de personas que en este caso forman parte del éxodo rural pero que además están saliendo de sus regiones por una cuestión que tiene que ver con la destrucción del país por parte de la guerra civil provocada por el ejército sublevado como vemos en este tweet vemos que la asociación Wood Warriors dice que la gran mayoría de las familias que se asentaron entre vías y otros barrios cercanos provenían del entorno rural de Andalucía y Extremadura cosa que hemos documentado a través de los testimonios en nuestro trabajo en el mes de octubre y dice que muchos salieron de sus pueblos como única alternativa tras la mecanización del campo es cierto que esta es una de las razones pero esta afirmación olvida que mucha gente tuvo que salir de estas zonas de Andalucía y de Extremadura porque fueron zonas en primer lugar en la que estas zonas y esta gente provenía de familias jornaleras que no pudieron verse beneficiadas en parte por la reforma agraria de la república y que en un momento dado tuvieron que salir porque fueron familias que fueron muy castigadas políticamente entonces hay un componente no solo económico en este éxodo rural de la posguerra sino también político lo cual explicará luego en buena medida la sensación y la construcción de comunidad en estos barrios de la gente llegada a la periferia y que construye estos barrios de chabolas y que luego dará lugar a los movimientos sociales de los años 70 una perspectiva y esto no quería dejar de presentarlo una perspectiva que es muy interesante es un cómic de nueva aparición que es este de Vallecas los años de barro de Rodolfo Serrano dibujado por Román López Cabrera perdón que da una perspectiva personal pero también ciertamente profundiza un poco más en este aspecto algo más político de cómo se construía la vida cotidiana en los barrios del Extrarradio para no demorarme mucho más me meto más en la cuestión patrimonial en Madrid hemos visto que se está y nosotros mismos estamos luchando por la patrimonialización de este solar y de los restos localizados en él de las chabolas y de las casas bombardeadas en el año 36 es hasta ahora el único ejemplo y la lucha así más reciente y casi única que hay en Madrid por la patrimonialización de un espacio parecido pero en el caso de Barcelona esto ya ha tenido lugar y creo que es un referente interesante de conocer sobre todo en el Turo de la Rovira y en la zona del barrio del Carmel en el cual las barracas no solamente en esta zona sino que además allí ha habido un proceso de patrimonialización poniendo placas conmemorativas en varios puntos de la ciudad incluyendo Montjuic y otros barrios que fueron de barracas donde el barraquismo se desarrolló recordando a esta Barcelona informal considerándola como parte de la construcción de la ciudad que a día de hoy es lo cual creo que en Madrid es una cosa que está por hacer y que es interesante porque es un reconocimiento de la construcción desde abajo por parte de la gente que llegó a la ciudad a construir ciudad y a construir barrios aquí tenemos imágenes de cómo se ha patrimonializado el Turo de la Rovira vemos que son contextos muy similares a los que hemos excavado y que va a presentar mi compañero Alfredo en los que se ven los suelos de las chabolas con unas imágenes espectaculares de la ciudad porque están construidos estas chabolas se construyeron sobre una posición de defensa aérea de la ciudad aquí tenemos otro ejemplo de cómo eran esas chabolas algo muy similar y de tamaños muy parecidos a lo que hemos localizado aquí en Entrevías y en el caso de Madrid en cualquier caso ya aunque no se ha publicado ni se ha realizado ningún tipo de trabajo patrimonial sí que se han excavado contextos parecidos en los que restos de la guerra civil en este caso no bombardeados sino un búnker en este caso es en el Cerro de la Mica en Carabanchel bueno en Lucero como un búnker se utilizó como centro para la construcción de todo un entorno de chabolas donde vivió una familia en este caso de etnia gitana hasta los años 90 también se ha trabajado eso sí en Madrid y para que no se olvide y no se considere que el contexto del chabolismo en la posguerra es únicamente un proceso que ha tenido lugar en las grandes ciudades aunque principalmente la construcción de chabolas de viviendas de autoconstrucción tiene un precedente muy interesante en los destacamentos penales de trabajos forzados para la construcción de obras de interés nacional aquí tenemos la imagen de chabolas de las familias de los presos que iban a trabajar al destacamento penal de Bustarviejo que forma parte de un complejo de nueve destacamentos penales donde vivían familias de presos para la construcción del directo Madrid-Burgos creo que es interesante en este caso hacer esta conexión porque en este caso la arqueología a través del análisis formal de las viviendas lo que nos muestra es que el fenómeno del chabolismo de la autoconstrucción tiene mucho que ver con la reconstrucción del país y creo que no es solamente una cuestión de orgullo de dónde se viene de la capacidad de superación que ha tenido varias generaciones en este país para llegar a un bienestar como decía alguno de los vecinos en el documental sino también la cuestión histórica y política el papel histórico y político que ha tenido toda esta población a la hora de construir un presente entonces hay una cuestión sociológica histórica que el análisis de las chabolas nos puede ayudar a entender y a rescatar para entender cómo se ha construido el presente bueno aquí tenemos las mismas casas una planimetría de esas chabolas en Bustar Viejo en el destacamento penal y algunos de los objetos que localizamos allí este penal estuvo habitado entre el año 44 y el año 52 estuvo en funcionamiento y lo que vemos son objetos que aparecieron en estas chabolas que tienen un origen como podéis ver bueno un aspecto muy vernáculo muy tradicional son objetos que poco tienen que ver con lo que vais a ver que hemos localizado en las chabolas a partir de los años 50 y sobre todo en los años 70 de lo cual estos objetos nos hablan de un origen campesino tradicional sobre el que se va a construir toda una vida que luego nos va a llevar a una vida industrializada y que nos va a hacer entender la modernización a través de la vida en las chabolas de la sociedad de este país y para terminar bueno hacer tres reflexiones acerca de que puede ofrecer la arqueología con el estudio del chabolismo en este contexto que he tratado de dibujar por una parte puede se puede llegar a conclusiones a través del análisis de la evolución de la domesticidad y de la familia cómo evoluciona el espacio doméstico a lo largo de las generaciones y qué es lo que dice de las familias y de la sociedad que en ellas vive y que a lo largo de las décadas qué tipo de sociedad se construye a partir de aquí entonces lo que se ve es esto que yo estaba ya apuntando cómo hay un inicio de una tradición vernácula no deja de ser de destacar que claro las personas que vienen a vivir a las chabolas tanto ya sea en los entornos de las ciudades como en los entornos de los destacamentos penales de trabajo forzado son familias campesinas que lo que traen es una tradición del campo una tradición vernácula una tradición constructiva formal de estilo de vida de construir comunidad que tiene que ver con cómo se construía la familia la vida y la comunidad en el entorno campesino lo que vemos lo que vamos a ver y lo que hemos visto en la excavación es esto que yo llamo el visito moderno vemos la evolución de la sociedad pues una modernización de la sociedad y un cambio en los gustos en los objetos de consumo que nos habla de cómo ha evolucionado la familia de cómo ha evolucionado la comprensión del espacio doméstico en cuestiones como por ejemplo la higiene la intimidad y cuestiones de identidad que son muy importantes y eso ha ocurrido en muy pocas décadas y que en el contexto de las chabolas se ve perfectamente la evolución desde los primeros momentos de ocupación hasta los momentos de abandono y realojo en pisos de protección oficial un segundo punto sería que la arqueología permite el análisis del problema de la vivienda en general entendida como en este caso la modernización dirigida del país por parte de una dictadura es decir vemos cómo esta modernización de la que estoy hablando forma parte de un proyecto de ingeniería social que en buena medida es un proyecto totalitario porque es impuesto que nos lleva a entender cómo una parte de la sociedad que es considerada abyecta que es considerada en origen contra la que se lucha que es deshumanizada durante la guerra civil que llega a las periferias de las ciudades como personas que no se quieren porque personas fuera de la sociedad y cómo llegan a convertirse como parte de la sociedad llegan a formar parte de la sociedad pero como parte de un reflejo de la sociedad normalizada la sociedad de alguna manera burguesa que la dictadura quiere imponer como la sociedad normal la familia burguesa patriarcal heteropatriarcal y estas familias que originalmente son desarraigadas pasan a formar parte de la sociedad pero siempre desde un punto de vista de alguna manera siguen siendo marginalizadas porque forman parte del escalafón social más bajo y para terminar lo que permite la arqueología del chabolismo es el estudio de la constitución de una comunidad marginalizada con orígenes comunes regionales y políticos lo cual nos habla de la constitución de los movimientos vecinales y políticos en los 70 un trabajo en el que queda mucho por hacer y que es muy interesante es entender cómo los movimientos vecinales y políticos de los años 70 tienen que ver no solamente con la construcción de una comunidad por estilo de vida en los barrios periféricos y en los barrios marginales sino porque la mayor parte de esas familias también tienen un origen político y que en buena medida parte del desarraigo tiene que ver precisamente con el origen político de la mayor parte de estas familias que precisamente representan no todas pero en buena medida lo que llamaba la dictadura y el régimen la anti España bueno muchas gracias por la atención y espero que se haya entendido lo que quería decir muchas gracias Álvaro tiene ahora la palabra Alfredo González Ruiz yo me sumo también a los agradecimientos de Álvaro a todos los que estáis aquí y a la fundación Anastasio de Gracia sin la cual este proyecto arqueológico evidentemente nunca se habría llevado a cabo lo que voy a hacer en mi presentación es centrarme en los aspectos estrictamente arqueológicos del proyecto y en realidad lo que me gustaría es no tanto contar la historia de la gente que vivió aquí de sus condiciones de vida en parte porque una de las conclusiones que he sacado excavando aquí es que nadie la cuenta mejor que ellos yo la puedo ilustrar con los objetos que encontramos pero son ellos realmente los que tienen esa experiencia y esa capacidad de contar tan extraordinaria y son a ellos a los que realmente tendríamos que escuchar entonces yo lo que quiero decir es lo que quiero contaros aquí es qué es lo que puede aportar la arqueología y cómo lo aporta de qué manera nosotros construimos un relato histórico el proyecto como ya sabéis empezó con el objetivo de descubrir los restos de las casas bombardeadas en este solar de entre vías que es probablemente el último solar bombardeado que se conserva en Madrid el origen está en esta fotografía de Robert Capa que es esta pareja de fotógrafos que vinieron a documentar los restos los bombardeos y la guerra civil una de las casas que documentaron fueron la de Peyronceli 10 pero en el trabajo que realizó la fundación para estudiar esta casa descubrieron que había un solar al lado que aparentemente se había conservado sin edificar desde después de la guerra y que en ese solar en los años 40 se veía que había estructuras había edificios que habían sufrido bombardeos también entonces el objetivo de nuestra investigación desde un punto de vista arqueológico era localizar las ruinas de esos edificios era localizar estas estructuras y el objetivo era tanto histórico arqueológico saber más sobre esos edificios y la vida en esos edificios como simbólico era recuperar la memoria y reservar la memoria de esos bombardeos como ya contó José María lo contaba en el vídeo también en superficie se veían algunos restos el problema es que como sabéis había ocupaciones y había basura los vecinos del barrio se encargaron en un primer momento de limpiar y de llamar la atención sobre la situación de este solar y gracias realmente a toda esa movilización de los vecinos a la plataforma Peronceli10 a la fundación realmente este proyecto pudo finalmente llevarse a cabo pudimos intervenir en este espacio que resultó estar lleno de historia esa historia que sabíamos que existía en Vallecas no existe en el pasado sino que existe en el presente está conservada hoy bajo tierra y durante dos semanas al menos estuvo conservada también al aire libre gracias a las excavaciones a lo que pudimos sacar a la luz en principio el sitio no parecía muy prometedor pero nada más empezar a rascar la tierra a arañar la tierra como decía Alicia Torija en el vídeo enseguida empezamos a encontrar restos una cantidad muy grande de restos y realmente bien conservados mucho mejor conservados de lo que pensábamos inicialmente creíamos que sólo íbamos a encontrar las trazas de los cimientos pero realmente se conservaban muros con cierta altura en algunos casos dos o tres hileras de ladrillos y más allá de los restos de las casas bombardeadas lo que había en este solar eran los restos de la ocupación de chabolas entre el año 55 y el año 75 esto que podéis ver aquí es la documentación que nosotros hemos hecho de este solar a través de de estas restos de chabolas y de estructuras a través de la fotogrametría de planos que realizamos sobre el terreno y después del procesado que hacemos de todos los datos este tipo de trabajo lo que nos permite es entender mejor cómo estaba organizado el espacio y también cómo se fueron construyendo estas chabolas y cómo se fue construyendo este solar y realmente lo que tenemos aquí es un yacimiento arqueológico como cualquier otro donde hay distintas capas distintos momentos históricos que se van superponiendo unos sobre otros y tenemos restos de cada uno de esos momentos históricos lo más antiguo sería el edificio original de ladrillo que se construye a principios de los años 20 entre Peirónceli 6 y Peirónceli 4 y estos son los muros que hemos localizado que tienen que ver con esta edificación original de principios de los años 20 son los muros del edificio los muros que sostenían el edificio también una calanización un desagüe que es ese esa doble línea de color algo más oscuro en un momento determinado una fase algo posterior pero todavía antes de la guerra se añade por la parte de atrás de ese edificio se construye un edificio anejo que no sabemos muy bien qué es si era algún tipo de corral o de algún otro tipo de estructura de almacén con un pavimento de tierra pisada y con muros de carbonilla que están hechos de escoria de restos de carbón de tierra este edificio es el que es bombardeado en la guerra y en los años 50 se empiezan a construir chabolas las chabolas se empiezan a construir primero dentro de estos edificios bombardeados son esos muros negros que lo que hacen es compartimentar los edificios bombardeados el espacio interior de estos edificios era relativamente grande era relativamente amplio y lo que hacen estas personas que vienen sobre todo del sur de España al ocupar estos edificios es repartirse los edificios los van troceando para repartirlos entre las distintas familias y lo que van haciendo es ir construyendo en realidad una ciudad dentro de estos edificios posteriormente se expanden más allá de los edificios bombardeados empiezan a construir chabolas también fuera de esos edificios bombardeados y poco a poco se va rellenando todo el espacio de los edificios bombardeados y el entorno del edificio bombardeado se van llenando de más y más chabolas y esto que veis aquí es lo que nosotros nos encontramos toda esta cantidad de muros y de cimientos de distintas épocas es lo que nosotros nos encontramos cuando empezamos a excavar y lo que tenemos que hacer es desentrañar el orden en que fueron construidos estos distintos muros a qué episodios históricos corresponde cada uno de esos y de ellos y realmente es un proceso relativamente complicado y esto es una propuesta tentativa de cuál ha podido ser la evolución de estos distintos espacios construidos la idea por un lado es mostraros que realmente debajo de ese solar lo que tenemos es un montón de historia tenemos 100 años de historia de historia constructiva de historias muy distintas historias de guerra de preguerra y de posguerra de la dictadura y de la transición y que todo eso ha ido dejando una huella material en forma de muros en forma de pavimentos que nosotros es lo que tratamos como digo de desenmarañar aquí podéis ver el muro de los años finales de los años 20 o principios de los años 30 ese muro de carbonilla que se construye en la parte trasera de las viviendas y delante lo que podéis ver es el escombro de las casas bombardeadas de hecho en esta fotografía podéis ver tres momentos históricos muy distintos los muros de carbonilla que son de las casas de antes de la guerra el escombro que es el resultado de los bombardeos y por encima de todo ello esos pavimentos que son los que construyen las familias que levantan las chabolas aquí a partir de mediados de los años 50 comentaba antes Álvaro que la cultura material que podemos observar en los momentos los años 30 los años 40 hasta los años 20 es una cultura material todavía muy local muy tradicional hay objetos fabricados industrialmente pero son todavía objetos de carácter tradicional en el sentido de que estamos hablando de cerámica de hierro de metal de objetos que se llevan fabricando de manera no muy distinta desde por lo menos desde el final de la prehistoria desde época romana estos son del nivel más antiguo de los años 20-30 en ese mismo nivel encontramos un pavimento de arena pisada en el que había una tinaja de agua realmente en esta época el agua muchas veces la gente tenía que ir al pozo a buscarla porque no había agua corriente o bien la traían los aguadores que venían con burros con las tinajas cargadas de agua y la vendían y la repartían entre los distintos edificios una de las cosas que descubrimos también debajo de uno de los pavimentos que había cedido era este desagüe que es el desagüe original de la vivienda que es de los años 20 y dentro del desagüe nos encontramos un montón de materiales que son de los años 20-30 fundamentalmente muchísimos restos de comida esto cuando lo analicemos será muy interesante porque nos dirá exactamente cuál era la dieta de los vecinos de Entrevías en los años 20 y a veces nos llevamos sorpresas encontramos cosas curiosas una de las cosas curiosas que hemos encontrado precisamente en este desagüe es un colmillo de jabalí aparentemente debió llegar allí no porque se hubieran comido un jabalí sino porque probablemente era un amuleto y de hecho Luis Antonio Ruiz Caser otro de los arqueólogos que trabajó con nosotros y que tiene mucha experiencia haciendo arqueología en urbana en Madrid dice que ha aparecido otros colmillos de jabalí en estos contextos de inicios del siglo XX en otros lugares de la ciudad lo cual quiere decir que seguramente era algo que debía estar más o menos de moda que podría ser algún tipo de amuleto o de recuerdo y que no era tan raro y aparece muchas chirlas que era con lo que se hacían los guisos en esa época posteriormente sobre ese pavimento se construyó otro pavimento probablemente sea de nada más acabar la guerra de principios de los años 40 el problema es que los materiales los objetos que se fabricaban en los años 40 eran muy parecidos a los de los años 30 y de los años 20 es como ahora las cosas que se utilizan en el 2022 no son tampoco tan tan distintas de las del 2012 o de las del 2009 muchas de ellas es decir si encuentras un teléfono móvil sí porque eso cambia muy rápido pero si encuentras un plato o una olla es muy difícil decir si es de este año o de hace 20 años pues eso nos pasa igual cuando estudiamos contextos del siglo XX pensamos que puede que sea de la posguerra porque algunos de los ladrillos de este pavimento son ladrillos huecos que son muy típicos de las construcciones que se hacen a partir de los años 40 había ladrillos huecos antes de la guerra pero no era lo habitual lo habitual eran los ladrillos macizos aquí podéis ver ese pavimento que probablemente sea de la inmediata posguerra tapado por el escombro de los bombardeos y ¿por qué está tapado por el escombro de los bombardeos? porque realmente esos edificios bombardeados habían perdido el techo pero la mayor parte de los muros seguían en pie por eso se pueden construir dentro las chabolas lo que pasa es que esos edificios van siendo canibalizados por las propias chabolas se van llevando ladrillos se van llevando pavimentos se van demoliendo parte de ellos para construir los suelos de las chabolas y por eso quizá lo que encontramos sea todo este escombro una de las cosas que hacemos los arqueólogos es estudiar la estratigrafía para ver cómo se van colocando unas cosas encima de otras unos episodios históricos encima de otros entender qué va antes qué va después cómo van cambiando las cosas y aquí lo que podéis ver en trama de color gris son los distintos pavimentos que encontramos en el mismo sitio desde el más antiguo que es el que aparece con el número 1050 que sería de los años 20 hasta el más reciente que es el 1055 que son esas baldosas que construyen cuando se levantan las chabolas y ahí podéis ver cómo cada uno de los estratos pertenece a una década distinta hasta llegar a la actualidad al suelo que pisamos ahora como digo la mayor parte de los restos que hemos localizado hasta ahora son los restos de las chabolas que se construyeron a partir del año 55 y en este espacio relativamente pequeño el sondeo es de unos 50 metros cuadrados lo que encontramos fueron tres chabolas prácticamente enteras de unos 12 metros cuadrados cada una y restos probablemente de otras dos como no hemos podido excavarlas por completo tampoco podemos decirlo con seguridad en este dibujo que ha hecho de hecho Álvaro se puede ver muy bien la heterogeneidad de los materiales de construcción se ve que la gente está reaprovechando utilizando todo lo que puede restos de las casas bombardeados bombardeadas materiales que compran materiales que roban en las fábricas en un principio cuando empezamos a excavar estas chabolas pensamos que se iban a conservar muy bien los pavimentos y las estructuras una vez que ya empezamos a exponerlos en superficie pero lo que no pensamos es que se fuera a conservar mucho material asociados a estas chabolas porque parecía que estaba todo muy arrasado pero pronto nos dimos cuenta de que en algunos casos se conservaban las chabolas relativamente bien como decía antes tres, cuatro incluso cinco hiladas en algunos casos y que habían sido muy bien selladas cuando se demolieron el escombro se echó dentro de las chabolas después se cubrió con arena y eso permitió que todos los restos de antes del año 75 quedaran aquí sellados y esto realmente es un tesoro para los arqueólogos cualquier depósito que esté sellado que no esté mezclado es ideal porque quiere decir que todo lo que recuperemos aquí nos va a contar la historia de un periodo muy específico en este caso fundamentalmente de finales de los años 60 y principios de los años 70 varios de las chabolas realmente conservaban mucho material todavía in situ una gran cantidad de objetos y nosotros lo que hacemos como arqueólogos es documentar cuidadosamente donde aparece todos y cada uno de esos restos que vamos viendo según vamos excavando en total hemos descubierto unos 400 objetos que quedaron abandonados sobre el suelo de estas chabolas como podéis ver algunos suelos quedaron completamente limpios por algún motivo los barrieron y los dejaron impolutos y en cambio en otros quedaron llenos de restos en algún caso como esta estructura que veis en esta habitación bueno en el extremo inferior derecho se puede ver una habitación que tiene un montón de puntos y es porque era un basurero en otros casos simplemente los vecinos de las chabolas lo que hicieron fue dejar detrás todo aquello que no se querían llevar con ellos y la excavación lo que cuenta es un relato yo creo que bastante ajustado de cómo era la experiencia de la vida en este espacio había que convivir con ratas nos hemos encontrado los restos de tres ratas nos hemos encontrado una trampa que quizás sirviera también para las ratas nos hemos encontrado un montón de objetos que nos hablan del cambio cultural que se experimenta en esos momentos no solo en Entrevías o en Madrid sino en toda España es la época del desarrollismo al final de la dictadura la gente tiene acceso a muchos productos muchos bienes de consumo y eso cambia los hábitos alimenticios por ejemplo a partir de los años 60 cuando los niños empiezan a beber leche de forma normal no digo ya o habitual no solo ya las familias de clase media y evidentemente de clase alta sino hasta las familias de clase media baja y baja tienen acceso por primera vez a la leche de forma regular se introducen nuevos hábitos de higiene algunas de las cosas que ya habéis visto en el vídeo nuevas formas de expresarse de vestirse nuevas modas cambia la cultura material de los niños de hecho la mayor parte de los objetos que encontramos probablemente la mitad de los objetos que hemos encontrado son juguetes y esto es un fenómeno novedoso la aparición de juguetes en el registro arqueológico por lo menos se verifica en el caso de España a partir de los años 60 antes de los años 60 los juguetes eran relativamente raros había pocos los niños jugaban con los juguetes que ellos mismos se fabricaban y eran en cierta manera un producto de lujo que no estaba al alcance habitualmente de las clases populares también encontramos muchos productos de limpieza y de higiene escobas fregonas detergente lejía etcétera que nos habla del énfasis que pone la gente que vivía en las chabolas en mantener unas vidas dignas en mantener sus viviendas limpias para demostrar también al mundo que eran gente digna que eran gente honesta y eso se aprecia también en la propia mantenimiento de las chabolas más allá de la limpieza el hecho de que continuamente se ve que las están arreglando las están empleando las están mejorando el abandono arqueológicamente se ve que se produce entre el año 73 y el año 75 por los objetos que hemos encontrado como el merchandising de la serie Kung Fu que se estrena en España en el año 73 o los cromos de fútbol que nos dan esa cronología y que de hecho nos la han corroborado los vecinos creo que uno de los vecinos nos dijo que a ellos los realojan en el año 74 y eran de los últimos y bueno las chabolas nos cuentan también una historia que ya no es solo la historia de Vallecas o la historia de España sino es una historia global que es la edad del plástico es lo que hemos documentado a partir de los años 60 el plástico invade el mundo hay un cambio radical que se ve en el registro arqueológico cuando uno excava o prospecta de no haber nada o prácticamente nada de repente el mundo se llena de plástico y todos esos objetos tradicionales desaparecen todos esos objetos con los que había convivido la humanidad durante miles de años desde hace 8 o 9 mil años como puede ser la cerámica de repente desaparecen todavía en los años en los niveles de los años 20, 30, 40 tenemos mucha cerámica y eso de repente se desvanece ya no aparece en los contextos de los años 60 y de los años 70 aparecen como digo en cambio invadidos por plástico y yo creo que es importante a través de este proyecto enfatizar que al final esto no es la historia solo de Entrevías es ante todo la historia de Entrevías la historia de la gente que vivió allí pero es la historia de todos porque corremos el riesgo de pensar que esto es una historia marginal en el sentido de no porque sea de clase baja sino marginal porque afecta a un grupo específico una minoría dentro de la sociedad en realidad casi todos venimos de chabolas y en última instancia todos venimos de chabolas simplemente algunos salieron antes de la chabola que otros pero todos venimos de una chabola y creo que es necesario enfatizar eso que ese es un pasado compartido es un pasado común que todos venimos de aquí que es un pasado muy duro para la gente sobre todo que lo tuvo que sufrir en la posguerra y que es una historia que nos conecta con el presente que debe recordarse en el presente y aquí ha sido un trabajo muy importante también el que ha hecho la Fundación Anastasio de Gracia de hacer nuestras excavaciones públicas a través de visitas guiadas de colegios me parece que es una iniciativa estupenda ojalá se pueda repetir y también sobre todo es un proyecto que se ha hecho presente a través de la voluntad de la gente de venir a hablarnos mientras estábamos excavando de participar con la palabra de nuestro trabajo arqueológico de iluminarlo de contarnos qué es lo que estábamos encontrando que creo que ha sido una experiencia maravillosa y creo que todos estamos todos los del equipo estamos de acuerdo es que ha sido probablemente la faceta más emocionante más entrañable de este proyecto el pensar no estamos haciendo solo arqueología que estamos haciendo memoria que estamos haciendo algo que está en en sintonía con el barrio que es apreciado por la gente del barrio que encuentran aquí en lo que estamos haciendo nosotros también una forma de recuperar su memoria o de compartir su memoria gracias muchísimas gracias Alfredo yo quiero aprovechar para daros el agradecimiento de la fundación por vuestro trabajo que hacéis con tanta pasión con tanto mimo que sabéis trasladar también a vosotros dos y a también a Luis Antonio Ruiz Casero y a Candela Martínez del barrio que sé que están ahora mimetizados en esta oscuridad entre el público porque bueno nos habéis hecho al final también un gran regalo no a la fundación sino a Madrid y en general a toda la sociedad porque vuestra investigación arroja una nueva mirada sobre este espacio de la plaza de Robert Capa que estaba siendo tan degradado y que sigue siendo tan olvidado es decir creo que ahora tenemos una joya y una serie de argumentos muy importantes con vuestro trabajo que nos va a permitir reforzar esa defensa de este lugar y bueno quiero pedir un aplauso para todos vosotros y se me olvidaba y para esos estudiantes de antropología que han estado ahí aportando todo ese trabajo también y bueno quiero abrir un turno de preguntas al público que supongo que estarán interesados en conocer más o tendrán algunos aspectos directos que plantearos Sí, hola buenas tardes bueno soy vecino del barrio durante este tiempo que habéis estado con la excavación etcétera pues soy repartidor de la zona entonces lo he visto casi prácticamente a diario como trabajáis ahí por lo tanto felicito por ello mi pregunta mi pregunta o mi tema es dentro del contexto de relacionar Pironceli 10 con el solar del proceso en preguerra parecía que había unas edificaciones mejor que después de posguerra son viviendas son viviendas neomudéjares que es de estilo neomudéjar que bueno proliferan mucho en el barrio ya os digo que me muevo mucho entonces hay muchísimo por el barrio por la zona de Montigueldo sobre todo y pues quería ver si fue un paso atrás de la gente que vivía en Entrevías preguerra y proguerra porque en teoría esas viviendas eran para obreros para gente que incluso hay muchos edificios de la Renfe que son del mismo estilo entonces pues bueno ver qué relación si hubo un paso atrás o no hubo ninguna relación o fue un cisma o qué es lo que había en Entrevías en preguerra porque esas edificaciones ¿no? Perdona si lo he hecho un poco No, efectivamente fue claramente un paso atrás y muchos de los vecinos que se acercaron a hablar con nosotros nos comentaban precisamente eso de los edificios que había antes de la guerra no solo los edificios que efectivamente había edificios muy bonitos que todavía se ven ahora de estilo neomudéjar los edificios que se empiezan a construir después de la guerra y especialmente a partir del año 57 con el plan de urgencia social son edificios feos o sea claramente ese estilo ese gusto por hacer un espacio bonito habitable aunque fuera para gente de clase obrera se pierde ¿no? los obreros ya da igual les hacemos unas cajas y los asignamos ahí y llega ¿no? entonces se ve que hay una pérdida desde el punto de vista de la calidad de la vivienda pero hay una pérdida también desde el punto de vista de la calidad de las infraestructuras por ejemplo nosotros hemos encontrado los restos de los desagües y de las cloacas eso se pierde queda destruido durante la guerra y se pierde nos comentaban los vecinos también que algunos que se construyen casas ahí en la posguerra al empezar a excavar para hacer los cimientos descubren cloacas descubren calles adoquinadas entonces ¿cómo descubrir un mundo perdido? un mundo que era mejor ¿no? que el que en el que ellos estaban viviendo que es un mundo de calles de arena de calles de tierra sin canalizaciones sin sanitarios o sea que efectivamente y eso arqueológicamente se ve bien también Sí, vale muchas gracias nada más que eso simplemente bueno darme una frase que yo estudiaba en el liceo consul que está justo enfrente de Peirónceli 10 y tengo mi recuerdo de infancia de ir a comprar las chuches a Peirónceli 10 que había una tienda de chuches nada más que eso vale, muchas gracias Gracias ¿alguna otra pregunta? Allí Pues buenas tardes y muchísimas gracias a la Fundación y a todo lo que ha traído consigo la Fundación de recuperar ese espacio y dentro de esa pregunta si me gustaría saber cómo está la negociación o cómo lleváis lo de la declaración de espacio de memoria en esa zona para que no solamente se quede como ha dicho no sé si ha sido uno de los dos lo ha dicho de que si no sale que se tape yo entiendo creo y abogo porque no solamente no se tape sino que se ponga en valor y me gustaría saber cómo va esa si ya hay pronunciamientos si hay opiniones si hay posicionamientos o cómo o cómo está en estos momentos Gracias Muchas gracias A ver ahí ellos lo ha explicado Alicia Torija en el vídeo si no técnicamente se está obligado a tapar una excavación si no hay un proyecto sobre la misma por eso en este momento se ha vuelto a cubrir lo que ellos habían descubierto sobre todo para protegerlo y conservarlo en el proyecto en el proyecto futuro que planteamos nosotros ante el Ayuntamiento de Madrid en ese plan Robert Capa entre vías nosotros planteamos el que se compara en un museo al aire libre en el que ellos puedan seguir trabajando durante más tiempo no estas dos escasas semanas y que todo el espacio nos relate esa historia que como muy bien ha dicho Alfredo está escondida bajo tierra para ello planteamos esa solicitud al calor de la nueva ley de memoria democrática que se ha aprobado con el apoyo de las asociaciones que nos habéis hecho llegar para que se convierta en un lugar de memoria no solo Peyronceli 10 que ya está protegido por la norma municipal al estar incluida dentro del catálogo de bienes y espacios protegidos sino también el espacio de la plaza del fotógrafo Robert Capa a ambos lados de la calle Peyronceli el parque también conserva restos bajo la tierra que en este caso han sido observados con georradar pero no excavados y la presentación de esa solicitud está pendiente se va a hacer en estos días y esperamos que en este caso el ministro como muy bien ha expresado y ha quedado grabado se comprometa a llevar adelante ¿eh? esa estuvo bien se comprometa a llevar adelante esa protección porque va a ser muy importante para dar un impulso a todo el proyecto evidentemente ¿alguna pregunta más? ¿o queréis puntualizar algo? Javier Baeza No, yo solo agradeceros las dos escasas semanas y todo lo que aprendimos y algunos legos como yo lo que sí lo que aprendimos y descubrimos ¿no? Sí me gustaría saber precisamente porque creo que puede ser un elemento distintivo de esta excavación y es el haber descubierto la historia de los que nunca cuentan en la historia o de unos que nunca cuentan en la historia ¿no? la historia de estos últimos hay otros lugares que hayáis tenido experiencia o conocimiento en donde digo más allá de las víctimas de la guerra más allá de víctimas digo de asesinatos o fusilamientos en el caso de cuerpos digo excavaciones que conozcáis donde estas hayan revelado la historia pues eso ¿no? de los últimos de nuestra sociedad ¿no? Sí realmente en contextos urbanos así barrios de chabolas está el caso que comentaba Falqui del turo de Rovira en Barcelona y yo creo que ya a mí no me suenan más excavaciones de barrios de chabolas nosotros hemos excavado varios contextos de chabolas pero siempre en ambientes concentracionarios destacamentos penales y demás el caso de Bustar Viejo que mencionó el Valle de los Caídos pero no barrios humildes uno de los problemas es que a veces sí que se realizan este tipo de intervenciones pero no trascienden a la sociedad ¿no? muchas veces se hace en el contexto de proyectos arqueológicos de gestión de rescate cuando van a ser destruidos por una obra pública y hay colegas que lo documentan pero eso no llega a trascender no se publica no salen los medios y es un problema por eso también es necesario realizar estas intervenciones también desde el punto de vista de los centros de investigación y las universidades porque es la manera en que se den a conocer también como se está haciendo ahora pero realmente es un trabajo que queda mucho trabajo valga la redundancia por hacer en España en otros sitios hay algo más la arqueología de los barrios de clase obrera de barrios marginales de slums de guetos como se llaman en inglés en Estados Unidos en Inglaterra y en Australia está muy avanzado de principios de fines del siglo XIX de principios del siglo XX hay muchísimos están recuperando historias increíbles hay museos están musealizados aquí vamos muy detrás todavía y en parte tiene que ver con el hecho de que identificamos el patrimonio con el Palacio Real el Museo del Prado con esos grandes hitos y el patrimonio es mucho más es la historia de todos no hace falta que sea solo no estamos hablando de historia del arte estamos hablando de patrimonio que incluye cualquier creación cultural que se haya hecho a lo largo de la historia y desde luego debería incluir el de las clases populares que al fin y al cabo ha sido la inmensa mayoría de todavía es la gran mayoría de la sociedad alguna otra pregunta Paco Garaz hola buenas tardes yo quería también valorar y agradecer el trabajo que habéis realizado espero que que se pueda continuar o sea que la veis sea para para que podáis continuarlo para mí fue una sorpresa positiva como tuve la ocasión también de expresar el el encontrarme que esa parcela de terreno ¿no? que ha estado digamos hay muy presente durante estos años en el barrio en la preocupación de de vecinos y vecinas ¿no? y yo creo también de de las propias asociaciones de vecinos de Entrevías de que había que darle una salida una alternativa ¿no? incluso ya en algún momento y esto es una historia muy reciente pero yo creo que es bueno compartirla con vosotros y con vosotras a partir de los presupuestos participativos ¿no? que se comenzaron en la época del Ayuntamiento de Ahora Madrid ¿no? en esa lamentablemente bajo mi punto de vista tan corta legislatura municipal ya se planteó ¿no? un proyecto para que ese espacio se recuperase como espacio cultural de ocio para los todos los vecinos y vecinas de Entrevías ¿no? y se presentó una propuesta a los presupuestos participativos y es una propuesta pues que no salió es decir como tantas otras propuestas seguramente muy interesantes que no salieron ¿no? pero que sí se pidieron explicaciones y algunas de las que se nos daban es que esa parcela de terreno era de propiedad privada que tenía diferentes dueños o propietarios y que no eran muy fáciles de conseguir de localizarlos como para que el Ayuntamiento pudiese digamos recuperar la propiedad de la parcela esto es un pequeño paréntesis quiero decir esa parcela estaba ahí como bien se ha señalado digamos como un punto de por un lado de acumulación de basura un punto digamos un uso también que los propios vecinos de la zona daban para aparcar sus camionetas sus coches hacer otro tipo de tareas y era un foco era un foco digamos sobre todo digamos de 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 dar una imagen de Entrevías que no nos merecemos ¿no? es decir como un barrio abandonado un barrio sucio un barrio digamos que donde nadie se hace responsable de nuestros espacios ¿no? sobre eso ha habido quejas ha habido denuncias que hemos llevado también las asociaciones de vecinos a la Junta Municipal y que se han pasado por el forro ¿no? me alegro como vecino y como vecino que participo en el movimiento vecinal que la iniciativa de la fundación pusiera en marcha ya en el periodo municipal anterior como se dice también en alguna de las de las personas que intervienen en concreto el concejal de ese periodo Paco Pérez que se pusiera en marcha un proyecto como el que vosotros habéis lanzado ¿no? creo que es un reto para todos y yo así lo siento como vecino del barrio en que ese proyecto no se quede olvidado como una cosa que se hizo en su momento que se hicieron una serie de digamos de de productos ¿no? como ese vídeo como el estudio etcétera muy interesantes y que queda ahí abandonado ¿no? y que otra vez digamos tendremos que tendremos tendremos que volver a recuperar en la memoria dentro de 10 o 15 o 20 años yo en lo que me toque como vecino pelearé porque eso no sea así pelearé eso porque eso no sea así porque yo entiendo que este proyecto tenemos toda la obligación de ponerlo en conexión con otros proyectos y otras reivindicaciones y aspiraciones que tenemos los vecinos y las vecinas de Entrevías que tenemos también las asociaciones de Entrevías ¿no? y es mejorar y dignificar nuestro barrio en muchos aspectos ¿no? y este de la historia ¿no? con todo el valor que vosotros habéis expuesto fenomenalmente lo compartimos pero la historia nos tiene que servir también para situarnos en el presente y en el futuro ¿eh? y como y como expresé en algún momento es decir creo que el proyecto tiene que servirnos para luchar por el por el Entrevías de hoy y del mañana que queremos ¿no? hay muchas parcelas de terreno abandonadas es decir y que son muy actuales y que están abandonadas y que se podría hacer realmente también estudios quizás más recientes ¿eh? decir ¿por qué esas parcelas están así? es decir ¿a quién ha interesado que se hayan abandonado tantas parcelas? que están siendo nuevos basureros en nuestro barrio y yo puedo señalar más de unas ¿no? incluso recientemente una propuesta de recuperar de recuperar una parcela de terreno en una zona de Entrevías fue votada en contra por la derecha en la Junta Municipal de Puente de Vallecas ¿no? entonces yo no no puedo dejar de vincular todo el proyecto que vosotros sabéis en el que estáis trabajando como un proyecto que tenemos que ponerlo en relación con otros proyectos del barrio que debe ser más conocido que debe ser entendido que debe ser comprendido por el barrio y que el barrio también nos incorporemos y participemos digamos a los niveles que podamos pero que no esté como una cosa digamos ahí aparte sino que sea un proyecto que integremos dentro de la lucha por el Entrevías digno que queremos para todos y todas y que tenemos mucha tarea por delante y creo que esto también es una motivación para mí es una motivación este trabajo que nos habéis presentado para que lo incorporarlo también en el día a día de los vecinos que vivimos aquí en Entrevías así que muchas gracias y disculpas si me has tendido un poquito gracias gracias a ti queréis puntualizar algo bueno simplemente que en realidad el patrimonio siempre tiene que ver tanto con el futuro como con el pasado o sea que totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando nosotros solamente decir desde la fundación tenemos un compromiso permanente con el proyecto llevamos desde el año 2016 que llegamos y trajimos a la comisión de la memoria a Peirón Célide por primera vez trabajando y luchando y ampliando sobre todo siempre la base en los distintos niveles que tiene este proyecto como él muy bien ha dicho trayéndolo al presente lo cual nos ha permitido dignificar la vida de las personas que vivían allí hasta hace muy poco traspasando las fronteras y uniéndonos a otras entidades en Estados Unidos en Francia en Alemania universalizándolo en ese sentido y siempre pues eso buscando que de alguna manera este municipio en las distintas administraciones porque también hay de ser sincero independientemente de lo que cada uno ideológicamente piense no quien pensábamos que podía haber empujado más en un determinado momento no fue así y por eso pues bueno la cuestión se va alargando en el tiempo y lo que sí es cierto es que aunque está siendo largo se va avanzando y que el trabajo de todos porque yo creo que también hay un poco abundando lo que apuntaba Alfredo lo bonito de este proyecto sobre todo en lo personal es la gran red de personas y de compromisos que se ha ido tejiendo a todos los niveles así que eso es lo que lo que puedo decirte desde nuestra parte ¿alguna pregunta más? bien pues si no tenéis ninguna pregunta más solamente apuntar también desgraciadamente y ahí enlazo también con el discurso de Paco este centro está hemos podido comprobar dentro del festival Robert Capa estuvo aquí que lo que busca también es proyectar lo que aquí sucedió sobre el resto de la ciudad de Madrid hemos podido comprobar como otros centros culturales como por ejemplo el de la puerta de Toledo está mucho mejor conservado que este y tiene mejores materiales y por eso no habéis podido apreciar la calidad del documental porque está rodado además con buenas cámaras y buena calidad de imagen y sí que lo vais a poder disfrutar ya está en la red se ha colgado a partir de las seis y media y a través de Youtube os haremos llegar el enlace para que le deis la máxima divulgación que vosotros consideréis y que podáis disfrutar como digo de esa calidad de imagen muchas gracias Alfredo Álvaro Candela Luis a todos el equipo de jóvenes antropólogos y arqueólogos y bueno y a todos vosotros por acompañarnos en esta tarde gracias gracias